En el video de hoy veremos el Moto G4, un equipo del cual no es demasiado tarde para opinar Algunas de las especificaciones que ya conocemos es una batería de 3000 mAh Pantalla Full HD de 5.5 pulgadas, cámara trasera de 3 megapixeles Prontal de 5, octa-core, 16GB de ROM y 2GB de RAM Recuerda que bueno, mis enlaces de mis redes sociales van a estar en la descripción Para que le des like a mi página de Facebook, no te pierdas ninguno de mis videos Suscríbete al canal, no olvides dar tu buen me gusta al video Y por supuesto, seguir las promociones de Gearbest que están abajo Excelentes ofertas por siempre Dicho esto, yo soy Cosa Ramos y empezamos con el video El diseño por la parte frontal no tiene nada de nuevo Simplemente podemos ver unos marcos muy finos al igual que su usina en la parte superior Al ser un equipo económico bueno, los materiales de construcción evidentemente serán económicos Y digo económico entre comillas El equipo en sí está compuesto por plástico, lo cual me pone en una posición neutral Los materiales de construcción lo hacen bastante cómodo para sostener el equipo durante largos periodos de tiempo Especialmente las curvas en la parte inferior del equipo Y bueno pues Motorola ya es conocido por dejar la parte trasera del equipo removible Para que tú puedas estar poniendo carcasas y personalizar tu equipo Hablando nuevamente del diseño A pesar que muchos equipos en este rango de precio ya son de aluminio Este es plástico, el negro estilo graffiti se ve muy bien en el equipo Y simplemente me encanta el logo de Motorola en la cubierta Me gustaría mencionar que los botones no me terminan de convencer La textura es buena, se puede diferenciar el botón de bloqueo con los de volumen Solo que en el momento de presionarlos no hay firmeza Es bastante suave Y no es algo que me moleste pero bueno La verdad yo siento que ya el Moto G4 Plus como el Moto G4 deberían tener detector de huella Nuevamente hay bastantes equipos ya en el mercado con detectores de huella en equipos en este rango de precio Al sostener el equipo veremos que la calidad de la pantalla es muy muy decente tomando en cuenta el precio del equipo Un brillo bastante bueno y que se puede apreciar bajo el sol sin ningún problema El equipo cuenta con esta pantalla inteligente que despliega tus notificaciones al agarrarlo Y de igual manera al agitar el equipo dos veces tendrás un acceso rápido a la linterna Y voltearlo dos veces la cámara se va encendiendo Bueno de hecho aquí lo hice y lo dije al revés pero bueno ustedes me entienden Agitamos, agitamos, boom, linterna La cámara es buena Al compararla con el Moto G3 sin duda hay bastante diferencia y la diferencia es positiva Lo que no me sigue agradando o convenciendo bastante es la cámara en lugares nocturnos Se nota bastante ruido todavía pero cuando vemos fotos donde hay una buena cantidad de luz Vamos a ver que las fotos van a salir bastante, bastante bien Todo esto dejando un par de fotos para que tú seas el juez de ellas En cuanto a respuesta de pantalla el equipo es excelente Mucho mejor que la del Moto G3 sin duda alguna Puedes escribir a toda velocidad y el equipo estará respondiendo como el usuario lo espera Para la multimedia el equipo está muy bien diseñado Con los bordes curvos del equipo sostenerlo no será ningún problema Y tener los altavoces, bueno el altavoz en la parte frontal será excelente para escuchar música o ver videos No son sonido estéreo pero sin duda alguna hacen muy bien el trabajo En cuestión de rendimiento nunca tuve problema con el equipo No le di ningún uso rudo al equipo jugando juegos pesados porque yo no soy mucho de juegos Cuando juego juegos en un equipo básicamente es para probar su rendimiento Pero bueno aquí básicamente le di el rendimiento que yo le doy día a día Obviamente aquí probamos un poco de multitarea para ver que tan rápido era al momento de abrir las aplicaciones Donde nos quedamos, video ya cargado, aquí estamos utilizando lo que andré haciendo wifi Ya sabes pues para ahorrar un poco de datos Honestamente no recuerdo muy bien el rendimiento del Moto G3 Es decir si lo probé, si tiene su rollo en el canal Pero no es tan fácil recordar el rendimiento como recordar la calidad de la cámara, la velocidad de la pantalla Porque bueno yo tuve una muy buena experiencia en el rendimiento del Moto G3 Por lo tanto no es algo que se me viene a la cabeza criticar luego luego Como estoy comparando la cámara o el sonido o la respuesta de pantalla Pero la verdad es que el rendimiento del Moto G4 sin duda es bastante bastante decente Hablando del tema de la batería quedé simplemente satisfecho Ni más ni menos Con 2 horas con 50 minutos de pantalla Esto al tener un 18% restante Obviamente pues te pone a pensar como funciona la batería Pero bueno al llegar al 15% obviamente podrás activar el ahorro de batería Empecé a usar el equipo de 2 de la tarde a 11.42 de la noche de ese mismo día Y bueno mi parte favorita del video, la conclusión Si tienes el Moto G3 y piensas en hacer el cambio Hazlo El tamaño de pantalla al igual que el diseño son puntos muy buenos en este Moto G4 Notarás una mejora en el rendimiento al igual que en la cámara frontal En cuanto a la apariencia sin duda se ve mucho mejor que el Moto G3 Aún sigo molesto porque esta versión no tiene detector de huella Creo que sacar una versión plus que tenga un detector de huella No es algo que Motorola haría pero bueno adelante También que el equipo no está certificado con resistencia a agua Y que sea completamente de plástico me desanima un poco Pero en general el Moto G4 es un equipo que si recomiendo en cualquier aspecto Tomando en cuenta el precio Si tienes el Moto G3 y quieres cambiar al Moto G4 Estás pensando en hacerlo, hazlo Si tienes el Moto G3 y piensas que es necesario hacerlo La verdad no es necesario El Moto G3 sigue siendo un muy buen equipo al lado del Moto G4 Solo que el Moto G4 es mejor Dicho esto, yo soy José Ramos del canal José Chetv No olvides dejar tu buen me gusta Y con esto me despido, gracias